En este crimen de la semana, Crime Stoppers y la Policía del Paso piden ayuda para encontrar al conductor responsable por la muerte de una niña de tan solo 12 años de edad. El lunes 5 de febrero de 2018, oficiales respondieron a una llamada de un atropello. Oficiales encontraron a Kiana Johnson de 12 años de edad muerta en el 5600 Dyer. Investigadores aprendieron de que Johnson sufría de autismo y salió de su casa sin que nadie se diera cuenta. Se cree que ella intentaba de cruzar la calle Dyer de este a oeste hacia Walmart cuando fue atropellada por una camioneta rumbo al norte que huyó. Se cree que un vehículo capturado por cámaras de seguridad es el vehículo involucrado y es una camioneta tipo van comercial de color oscuro. Cualquier persona con información sobre la muerte de Kiana Johnson debe de llamar a Crime Stoppers del Paso al 566-8477-566-TIPS.